En un evento que ha estremecido a Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue blanco de un atentado durante uno de sus eventos de campaña en Pensilvania el 13 de julio. Trump, quien aspira nuevamente a la Casa Blanca, fue evacuado de emergencia después de un tiroteo en el que resultó herido en la oreja derecha. Trágicamente, el incidente dejó dos muertos, incluyendo al presunto tirador. Líderes políticos y figuras de Estados Unidos y del resto del mundo han condenado enérgicamente este acto de violencia, que está siendo investigado como un intento de asesinato por las autoridades de seguridad. El presidente Joe Biden contactó personalmente a Trump para expresarle sus preocupaciones y condenar el ataque. Biden, quien regresó anticipadamente a Washington, desde Delaware, está recibiendo actualizaciones de las autoridades de seguridad nacional y policiales sobre la investigación en curso. Mientras tanto, el partido republicano ha confirmado que la convención nacional en Milwaukee, Wisconsin continuará, según lo planeado, para oficializar la nominación de Trump como candidato presidencial para las elecciones del 5 de noviembre. Según un comunicado conjunto del partido y la campaña, Trump está ansioso por participar en la convención y compartir su visión para el futuro de Estados Unidos.